Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un excelente miércoles. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Por derrame de crudo en un río de Cubara, Boyacá, se suspendió el servicio de agua potable en Arauquita y Arauca. La suspensión fue por pocas horas. Preparan moción de censura en la asamblea departamental contra la directora del IEAR. Esperan que cumpla con el operador. Más de 50 caminantes iniciaron la ruta libertadora. Varios son de diferentes departamentos de Colombia. Alcalde de Tame cerrará con broche de oro la semana bicentenaria. Tendrá al presidente de la República en la cuna de la libertad. EMAR realizó campaña de reciclaje en la Alcaldía de Arauca. También conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Se realizó Consejo Departamental Ampliado de Gestión del Riesgo. Buscan que el Gobierno Nacional gire los recursos asignados. Comunidad del municipio de Saravena denuncian que el río Bojabá está a punto de desbordarse. Exigen presencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y durante la mañana se suspendió el servicio de agua potable en el municipio de Arauca por la posible llegada de una mancha de petróleo por el río Arauca. El servicio se restableció hacia el mediodía de hoy. La empresa Ecopetrol activó un plan de contingencia en el municipio de Cubará, Boyacá, por el derrame de crudo en el río Cobaría. También alertó a los comités de gestión de riesgo y desastre de los municipios de Arauquita y Arauca. En un comunicado de prensa de la empresa Ecopetrol, asegura que cerró las válvulas del oleuto Caño Limón Coveñas para poder contrarrestar el derrame de crudo al río. Y recomendaron a las empresas de acueductos a suspender el servicio de agua potable. En Arauca, la empresa municipal de servicios públicos Arauca en Serpa informó a la comunidad araucana que ante presencia de crudo en aguas del río Arauca por derrame presentado la tarde anterior y según reporte de última hora ya pasó por Arauquita, se hizo la suspensión del servicio de agua potable en la capital araucana. La gerencia en Serpa sugiere a sus usuarios abastecer del líquido para atender la necesidad básica del hogar durante las horas que se realice la suspensión. La medida se desarrolla como prevención ante cualquier circunstancia que pueda presentarse luego que mediante información suministrada por Ecopetrol se anuncie que se avecina una mancha de crudo por el río Arauca, residuo que se estima que llegue a la capital araucana antes del mediodía del miércoles 5 de junio. Asimismo, la empresa de en Serpa estará dando a conocer, por medio de comunicados de prensa, a qué hora se restablecerá el servicio nuevamente una vez supere la emergencia y se pueda garantizar el suministro de agua potable a todo el municipio de Arauca. Y diputado de Arauca propone noción de censura contra la directora del IDEAR por no haber cumplido con el operador para esta entidad. Será llamada a control político a finales de este mes. Por el incumplimiento de un operador para el Instituto de Desarrollo de Arauca y IDEAR, algunos diputados de Arauca buscarán crear la moción de censura contra la gerente del IDEAR, Vanessa Sánchez. El mes de mayo, pues pasó el mes de mayo donde nosotros estábamos en estas y no podíamos llamar a un control político nuevamente a la doctora Vanessa IDEAR. Pasó el mes de mayo y el IDEAR todavía no nos ha dado respuestas sobre el operador. Paso a seguir, paso a seguir es decirle a los araucanos que desde la Asamblea Departamental estamos en un trabajo mancomunadamente para retomar nuevamente lo que era el IDEAR anteriormente. Vamos en esos días, la semana que entra, vamos a hacer un nuevo cuestionario a la doctora del IDEAR para que de ahí lo que nos responda, vamos a tomar unas decisiones si concluimos en hacerle una moción de censura o concluimos retomar nuevamente el IDEAR como estaba anteriormente. Para el diputado del departamento de Arauca, Marco Somoza, si el IDEAR no ha solucionado en el mes de junio se buscará derogar la ordenanza. Lo que hemos buscado es que si no, la directora IDEAR no nos da solución de la problemática que viene presentando el IDEAR sobre el operador, buscamos nuevamente es derogar la ordenanza y que al IDEAR como anteriormente era de los araucanos, de los comerciantes, de los ganaderos, de los empresarios, de todos los araucanos, es retomar nuevamente el IDEAR, porque no es justo que día tras día estemos gastando la plata simplemente en uno personal y la entidad vaya en un detrimento patrimonial. Y es un llamado muy respetuoso aquí a los entes de control. He hablado con la doctora, la controlora Lourdes, para que haga, o sea, persona en este caso, porque no es posible que estemos gastando 3.800 millones de pesos en funcionamiento y estemos recibiendo de intereses por ahí 400 millones de pesos. Esto es un detrimento patrimonial que no se puede prestar y si hacemos la sumatoria, en dos años estamos hablando casi de 6.000, 7.000 millones de pesos en pérdidas que llevaría al IDEAR. Entonces yo pienso que es un cuestionario muy responsable, muy detallado. Con la voluntad yo lo voy a pasar más o menos a fines de este mes, para que ojalá a principios del otro mes tomemos decisiones sobre respecto al IDEAR o decisiones sobre la gerente de IDEAR. Los araucanos no entienden por qué ha pasado más de un año de la reestructuración del IDEAR y aún sigue sin operador para los créditos. Yo les dije una vez, es muy difícil que si uno le da facultades a un secretario y ve que no da resultados, lo más sencillo y lo más sensato es retomar nuevamente lo anterior. Ya en el año y medio no han sido capaces, la doctora, buscar un operador y casi estoy seguro que no lo va a conseguir, entonces que también tenga el sentido de pertenencia a los araucanos y por favor retomemos nuevamente y derroguemos esa ordenanza que la vez pasada le dimos facultad, le dimos porque yo también voté positivo para esa ordenanza pero con la expectativa que iba a mejorar el IDEAR pero lo que dimos fue que hicimos un fracaso al IDEAR y como siempre he dicho es de seres humanos aceptar los errores pero también de seres humanos retomar la nueva ordenanza. Somoza aseguró que si no hay operador en junio propone la moción de censura para la directora del IDEAR. Claro, yo sin embargo si vemos que la doctora IDEAR no ha cumplido con lo que se debe el instituto prestar la misión del instituto de IDEAR pues lo más lógico es que los funcionarios que no cumplan y hagan un detrimento patrimonial es proponer la moción de censura. Que pase o no pase en la asamblea departamental son los incorporados que deben tomar la decisión pero yo como diputado del departamento de Arauca sí la voy a promover llegado al caso que no cumpla con los requisitos de la doctora Vanessa. El debate de control político será propuesto para finales del mes de junio del presente año por el diputado Marco Somoza. Y más de 50 caminantes de diferentes departamentos salieron en las horas de la madrugada desde la capital araucana hacia el municipio de Tame. Harán el mismo recorrido que hizo el libertador Simón Bolívar. Más de 50 caminantes salieron desde Arauca a realizar el recorrido del libertador Simón Bolívar hasta la ciudad de Bogotá. El primer municipio en llegar sería Tame donde Bolívar concentró a su ejército. Desde muy temprano los caminantes de diferentes ciudades del país iniciaron el recorrido de la ruta libertadora que comienza desde Arauca hasta llegar al municipio de Tame. La segunda vez que la hago cuando fueron los 195 años también hice este recorrido y ahora en esta fecha tan histórica, tan especial estoy feliz de estar acá. Complacido, verdad, hacer esta ruta libertadora ya que yo pues inicié en 1982 haciendo la caminata Solidaridad por Arauca a la Marcha de la Paz con el profesor Alberto Zahogal. Posteriormente realicé la caminata por Puente de Boyacá después hicimos la de Caracol a Arauca posteriormente Cravo Norte a Arauca y de ahí Cravo Norte a Puerto Rondón y ahora pues la caminata Bicentenario de Arauca Puente de Boyacá. Los caminantes salieron desde la glorieta del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz en Arauca y llegarán hasta el sitio Cerecere donde allí descansarán. Bendecido por el señor y ya la segunda ruta que vengo yo estuve en el 2014 y ahora por segunda vez venimos a hacer esta maravillosa ruta pidiéndole al favor al señor que nos lleve con rumbo a Bogotá. Hemos tenido una trayectoria desde el año 82 y hemos estado siempre colaborándole a Alberto y para adelante es para allá. En las horas de la madrugada retomarán nuevamente la caminata hacia el municipio de Tame con el fin de llegar a la cuna de la libertad donde Simón Bolívar concentró todo su ejército. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Semana Cultural Bicentenaria del 4 al 12 de junio Cabalgata, Caminata Encuento Internacional de Historiadores Bolivarianos Homenaje a Arauca Capital de la Nueva Granada Desfile de bandas marciales y presentación de la Sinfónica Nacional de Colombia Arauca Bicentenaria Puerta de la Libertad Un encuentro con nuestra historia Envita Gobernación de Arauca Casa de la Cultura Departamental y Vicepresidencia de la República Más colombianos que nunca Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva es un programa de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve chau 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 contigo usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico parrandón para el pueblo sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mister Beef Info y Falcos 311-457-4335 parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con en el ARESP Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y a pesar de los pocos recursos que le asignaron al municipio de Tame para los 200 años del Bicentenario El alcalde cerrará la semana bicentenaria con la presencia del presidente de la República Iván Duque El municipio de Tame recibirán los próximos días a los caminantes que salieron desde Arauca realizando la ruta del libertador Simón Bolívar Allí se dejará algunos homenajes a estos hombres y mujeres que caminan por Arauca Exaltar la voluntad y el entusiasmo con que estos grandes valientes llaneros están haciendo el recorrido de lo que fue la gesta libertadora allá casi 200 años atrás A los araucanos que están participando nuestra gratitud En el municipio de Tame estaremos haciendo un reconocimiento y un recibimiento como se lo merecen con todo el entusiasmo con toda la sociedad tameña entendiendo que merecen ese tipo de beneplácitos y seguramente será un atractivo más a toda la programación que tenemos desde Tame Cuna de la Libertad de Colombia esa tierra patriota legendaria de Inocencio Chincá y que hoy cursa en el Congreso el reconocimiento como patrimonio histórico del país de nuestro hermoso municipio de Tame En la Cuna de la Libertad a pesar de los pocos recursos que le asignaron tendrá una semana cultural Varias actividades están previstas dentro del marco de la coordinación con el Ministerio de Cultura tenemos el próximo viernes un desfile etnocultural con la participación de afrocolombianos de indígenas haciendo el paralelo de lo que fue la participación de estos dos grupos poblacionales en la gesta libertadora posteriormente el desfile de bandas que tenemos la participación de cerca de 15 bandas está el concierto y la participación el día 12 del presidente Iván Duque con la Filarmónica Nacional varias actividades culturales deportivas todo bajo el contexto de la capacidad presupuestal nuestra entendiendo que desafortunadamente la participación con recursos del gobierno nacional no ha sido como corresponde el gobierno nacional aprobó algunos recursos para algunas vías del departamento de Arauca destacar que para el marco del cumplimiento de la ley bicentenario el gobierno del departamento de Arauca le aprobó un billón 100 mil millones de pesos para lo que es la rehabilitación de la conectividad vial por los santanderes con la vía a la soberanía cerca de 600 mil y 500 mil para la ruta los libertadores que va desde La Cabulla Saca Mazocha para salir al interior del país el próximo 12 de junio el presidente de la república Iván Duque estará en el municipio de Tame junto con la vicepresidenta Marta Lucía conmemorando los 200 años del bicentenario y la empresa de aseo de Arauca de Mar y varias entidades realizaron la campaña de Reciclatón en la plazoleta de la alcaldía de Arauca también se conmemoró el día mundial del medio ambiente en el día mundial de Reciclatón la empresa de servicios públicos de aseo del municipio de Arauca de Mar realizó una campaña en la plazoleta de la alcaldía de la capital araucana allí asistieron varias personas a llevar todo el material reciclaje bueno esta campaña primero que todo es para conmemorar el día del reciclatón todo el material que se recoja plástico cartón y papel será donado a los recicladores del municipio entonces es una campaña es una labor social que realiza la empresa de aseo de Arauca de Mar para la sugerente administrativa de la empresa municipal de aseo de Mar muchas empresas del municipio de Arauca se vincularon a esta gran campaña está confiar Corporinoquia el SENA la policía ambiental el ejército y las instituciones educativas confiar y la secretaría departamental así como también la alcaldía apoyó la funcionaria invitó durante la mañana para que todas las personas llevaran todo el material que se pueda reciclar la invitación a las personas a que traigan todo ese material como es plástico cartón y papel aquí a la plazoleta de la alcaldía estaremos hasta las 12 al mediodía esperando a que cada uno haga su aporte la campaña por la empresa de servicios de aseo del municipio de Arauca de Mar fue solo hasta el mediodía en la plazoleta de la alcaldía de la capital araucana y la coordinación departamental de gestión del riesgo realizó un consejo departamental aplicado con el fin de conocer la problemática de la ola invernal en cada municipio exigen el giro de los recursos del gobierno nacional por 9 mil millones de pesos el consejo departamental de riesgo realizó un consejo ampliado para que todos los alcaldes de los diferentes municipios participaran y dieran a conocer la situación que se viene presentando por la ola invernal adelantamos una reunión ordinaria del consejo departamental de gestión del riesgo ampliada con participación de la mayoría de los municipios de asociación del municipio de puerto rondón que no hizo presencia donde pues la intención era que el mismo consejo municipal de gestión del riesgo a través de sus representantes ya sean los alcaldes o los coordinadores municipales presentaran a grandes rasgos cuál era la situación que se presentaba en su jurisdicción la intención de esta exposición era presentarle un funcionario de la unidad nacional de gestión del riesgo que hacía presencia en esa reunión de cuál es la connotación y cuál es la situación que vive actualmente presentando nuestro departamento de allí pues él tomó atenta nota de todas las situaciones que vienen presentando en este consejo departamental ampliado se acordó buscar la forma que el gobierno nacional gire los recursos para la mitigación de la ola invernal para esta región del país vamos a hacer un pie de fuerza con el gobierno departamental las comunidades y los gobiernos municipales de Arauca, Arauquita y Saravena para gestionar para apoyar y brindar cierta presión al gobierno nacional para lograr el desembolso de los recursos que apoyen las obras de protección sobre la vereda Peralonso para permitir la transitabilidad por este sector de la misma manera elevamos la solicitud de donación de unos combustibles que se encuentran en el departamento de Arauca que fueron incautados por la fuerza pública para que sean donados al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y con ellos puedan adelantar obras a través del Banco de Maquinaria Amarilla Según el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo hasta el momento los municipios no han declarado ninguna calamidad Los municipios han presentado algunos reportes por las situaciones de emergencia que se han venido presentando pero al momento ninguno de los municipios ha decretado calamidad pública por las afectaciones que se vienen presentando estamos haciendo un permanente monitoreo en relación a los niveles principalmente del río Arauca y las afectaciones que se pueden presentar particularmente sobre la isla Rinera donde ya se tuvo un primer reporte de inundaciones por desbordamiento del brazo de gaviotas y sobre las veredas el vapor del municipio de Arauca que también han presentado algunos desbordamientos Líderes comunales del municipio de Tami Fortul participaron en el Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo algunas comunidades algunas comunidades del municipio de Tami y el municipio de Fortul estuvieron presentes pues también hicieron el llamado al gobierno departamental municipal y también al gobierno nacional en relación al apoyo que ellos requieren para hacer las actividades de reducción del riesgo el presidente la vereda Naranjos 1 manifestó el agradecimiento que se al gobierno departamental y municipal de Tami por las actividades que se habían desarrollado pero que pues en las primeras precipitaciones de esta vigencia esas obras que desarrollaron pues generaron que el problema se trasladara unos metros más abajo generando otras situaciones de afectación de algunas viviendas y otras veredas que se encuentran sobre esa zona pues en esa reunión aprovechamos la presencia también de la Corporación Autónoma de Corporinoquia para que apoyaran la gestión de la ordenación de las cuencas hidrográficas con el fin de poder dar una visión más general sobre la solución definitiva y eficaz sobre la problemática que se viene presentando en los ríos a la reunión también asistió un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo y Desastre para conocer toda la problemática que se está presentando en el departamento de Arauca y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Semana Cultural Bicentenaria del 4 al 12 de junio Cabalgata Caminata Encuentro Internacional de Historiadores Bolivarianos Homenaje a Arauca Capital de la Nueva Granada Desfile de bandas marciales y presentación de la Sinfónica Nacional de Colombia Arauca Bicentenaria Puerta de la Libertad Un Encuentro con Nuestra Historia Invita Gobernación de Arauca Casa de la Cultura Departamental y Vicepresidencia de la República Más colombianos que nunca Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar porque en Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Inician la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve Chau, chau, chau contigo Usted ya es olvido Y junto a él Pipe Bueno Si no le ha sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones ¿Qué ha hecho pa' pa' conocerla usted pa' Y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valder Roma Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mister Beef Info y Falcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y comunidades del municipio de Saravena denunciaron que el río Bojabá amenaza con desbordarse nuevamente Habitantes del sector le hacen un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que haga presencia en este municipio ¿Qué tal televidentes? A nivel nacional y esta nota va específicamente para gestión del riesgo a nivel de nuestro país hay una amenaza impresionante sobre este sector esto es río Bojabá municipio de Saravena departamento de Arauca desde donde enviamos esta nota precisamente nos encontramos con una de las personas que es damnificada por este río desde hace algunos años y que se cierne un peligro inminente sobre toda una población su solicitud para la presidencia de la República y gestión del riesgo El 24 de mayo del 2017 se nos desbordó nuestro río Bojabá por la parte de atrás donde se mira aquella montaña y luego se desborda por esta parte y él sigue amenazando a desbordarse por la parte de arriba por la parte de arriba por la cabicera de Islas playas del Bojabá amenazando hacia Saravena entonces hacemos presente queremos solicitarlo más pronto al gobierno nacional sobre toda gestión de riesgo que se haga presente en esta parte rápidamente porque son 17 veredas las que están damnificadas y si este río se nos sigue desbordando va a haber mucho más daño como lo pueden ver y vamos a mostrarle a nivel de dron algunas imágenes precisamente en el plano general del río Bojabá en la que muchas personas han resultado damnificadas sin que hasta el momento gobierno nacional prevención del riesgo y desastre se haya hecho presente por eso la comunidad está solicitando de manera urgente la presencia a mi espalda pueden observar los dos sectores cauce natural del río a mi mano derecha por donde prácticamente ya perdió su rumbo y por donde en estos momentos me encuentro dando este reportero por este sector a mi mano izquierda donde están damnificadas más de 17 veredas esa es entonces la nota que queremos presentarles a ustedes desde el municipio de Saravena departamento de Arauca Río Bojabá Dumar Espinosa Vargas y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales feliz noche para todos para todos nos vemos en el próximo Río Bojabá Río Bojabá Río Bojabá Río Bojabá